En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, que conozco a mis ovejas, y a las mías me conocen. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo le llevaron a Jesús un endemoniado mudo, y después de echar al demonio, el mudo habló. La gente decía admirada, nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio los fariseos decían, este echa los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino, y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a la muchedumbre, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, la miez es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la miez, que mande trabajadores a su miez. El texto bíblico de hoy de San Mateo, nos presenta a Jesús en tres roles, en tres funciones muy importantes y definitivas. En primer lugar, nos presenta a Jesús médico. ¿Y por qué, Padre? Explíquenos, por lo que dice el evangelio. A Jesús le llevan un endemoniado mudo, una persona poseída, una persona que no está en sus cabales. ¿Y qué hace Jesús? Echa al demonio. ¿Y qué dice el evangelio? El mudo habló. Jesús es el médico. Es el médico de tu alma, de tu cuerpo, de tu familia. Jesús tiene fuerza, tiene poder. Jesús es el mejor médico. Por eso pidamosle hoy a él, en esta santa misa, que eche de nosotros, de tu vida, de tu familia, de tu relación de pareja, de tu relación con tu esposo, con tu esposa. Que eche tantos demonios. ¿Y qué son los demonios? Son situaciones personales, familiares, laborales, afectivas, económicas, sociales, que no lo dejan a uno ser feliz. Que hacen que uno esté mudo, que no pueda hablar. Por eso, encomiéndate a Jesús, para que sea él quien eche de tu vida tantos demonios. En segundo lugar, el evangelio nos presenta a Jesús, maestro. Jesús no solo es médico, según este evangelio, sino que es maestro. Miren lo que dice el texto. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando. El que enseña es porque es maestro. ¿Y cuál es la enseñanza de Jesús? Porque uno podría decir, bueno, Jesús es maestro. ¿Pero qué enseña Jesús? A dividir, a multiplicar, a restar, a ubicar geográficamente un país, tal vez la tabla periódica. En fin, no. Eso no enseña Jesús. Jesús enseña el evangelio, enseña a Dios, enseña a vivir bien. Esa es la enseñanza de Jesús. Mostrarnos a nosotros, con su vida, a su papá Dios. Y ese es el reto de todos nosotros. Transparentar en este cuerpo mortal, débil y pecador, a Dios. Y también nosotros tenemos que ser hoy maestros. ¿Y qué enseña un maestro? A vivir bien. A vivir desde Dios y para Dios. Padre Carlos, ¿y eso cómo se hace? Eso se hace con la vida, con el testimonio, con la coherencia de vida. Y en tercer lugar, el evangelio nos presenta a Jesús, papá, a Jesús, padre. Miren lo que dice el texto. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Jesús se compadece, se conmueve. Jesús es un papá, es una va, es un papacito. Que se preocupa por ti y por mí. ¿Y por qué Jesús se compadece hoy de nosotros? Porque estamos como ovejas sin pastor. Estamos descarriados. Nos hemos salido del corral. Y por eso Jesús se compadece de ti y de mí. Pero es que esa es la actitud que tenemos que tener todos hoy. También aprender a compadecernos de tantos que sufren, de tantos que tienen necesidades, de tantos que son excluidos de esta sociedad, que son pisoteados en su dignidad. Te invito entonces para que estas tres facetas de Jesús, Jesús médico, Jesús maestro y Jesús padre, sean también tus roles y tus facetas. De manera especial en tu familia, en tu hogar, con las personas más cercanas a ti. Que la Santísima Virgen María interceda por todos y cada uno de nosotros en este día. Así sea. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra. Bendito el que viene en nombre del Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Dios de Dios, Señor, santo es el pecado del mundo. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Feliz día para todos. Nombre dulcísimo, senda de flores, tú eres refugio de pecadores. Los toros angelos.